saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y esto es my hero ultra impact estamos aquí con la nueva actualización que no con la que nos ha venido el nuevo evento del tamaki este de nuestro amigo pulpesco aquí lo tenemos nos han metido bastantes cosillas ninguna así muy muy loca pero algunas interesantes no sé cómo era el evento este creo que era de los de lotería si no me equivoco como le conseguimos de estos y valera como el del todo rico conseguir tique citó como un cono subo básicamente y así enfrentarnos al bosque tendrá hasta nivel ultra que supongo sólo se podrá hacer una vez el nivel hard bastante fácil o sea de 100 de bp como el ultra en un par de tres como mucho se podrá hacer como es este bicho será de oscuridad no lo sé a ver que tenemos por aquí y diciendo que ya recogió la recompensa no han dado 50 gemaldas por el mantenimiento se ha extendido de más pero aún así han sido 50 no ha sido ninguna más no sé cuánto se podría hacer podría sacar de aquí la verdad pero supongo que en torno a 300 gemas así no espero mucho más la verdad dan 20 los personajes nuevos ya sabemos que es de kokoro de fuerza el o sea rojito el el kirishima y rojita también la mina que tengo muchas ganas de sacarla aparte de eso nos han dado también unas memorias si nos habíamos pasado lo que era el usj en los niveles 3 4 y 5 por ejemplo aquí lo tengo a punto del 3 pues si te pasas el 3 ahora te dan una memoria sr y por aquí alguno que tengo a punto del 5 bueno esta ya me la han dado de hecho no os preocupéis si no la pasasteis porque como veis a los que se la hayan pasado pues se la han dado directamente y ya está pero ni van a poder sacar dos ni nada de eso simplemente pues ya nos la han dado si nos habíamos pasado lo que es la fase si no la habéis pasado pues lo tendréis como yo tengo esta por ejemplo que está aquí esto por por pasar y no se ve la memoria y lo que es interesante habrá que ir revisando todas esas memorias que ahora se pueden sacar no creo que ahí sólo tengo esta no a mí me la tengo a punto a mí es la misma son todas las mismas estaría bien en tema dupes pero no lo tengo así pues está en la misma ahí está bien pues si eran todas las mismas a que vamos a poder sacar una memoria entera con con sus dupes básicamente y qué es lo que hace esa memoria por curiosidad igual me estoy yendo un poco en el vídeo por cierto no he puesto a nadie y muy mal vamos a poner a vamos a poner a todo de q a la memoria a vivir a mirar la ur sólo en la ccr podría haber alguna que rente de las que han dado cuál es la ur no sé si rentará darle todos los dupes o igual guardarse para tener un par de copias porque claro estas memorias no se va a poder sacar de ningún otro lado incrementa el el golpe crítico de la skill impact por un 30% además el golpe crítico del rey del golpe crítico un 15 está bastante bien porque comenta mucho lo que es el crítico parece ok que me pierdo que más tenemos aparte de eso he visto antes que nos han dado también bueno esto lo veremos es que me metió en misiones y yo quería meterme en noticias y aquí tenemos el reclutamiento tenemos que también nos han metido aparte del reclutamiento del evento este nos han metido también un selecto de estos de kokoro y otro de oscuridad que ok nos han metido esto que es un pack simplemente para tener más tries en el usj y además dan 10 gemas o algo así tampoco cuesta mucho creo que cuesta un euro este es el evento esto por la celebración supongo que lo que nos dice es que nos han dado las memorias no hay que las han incluido ahí si tendrán ah no que nos dan el doble de drop parece no tutututututu y las memorias a lo mejor se pueden comprar esas mismas memorias igualmente ahora sí han cambiado algo en la tienda y bueno y aparte de eso especial missions nos han puesto también unas pocas que son las que habéis visto hace un segundo donde el usj todas y bueno son 5 solos se hacen fáciles básicamente sería hacerse 10 veces la zona de fuego completando el nivel 3 que además yo ya lo tengo para hacerlo en auto el nivel 3 y 10 veces la que no sé cuál es aunque creo que también me la hice ah no pero el 3 no lo tengo hecho esta creo que voy por el 2 la de oscuridad la de kokoro ah no la que es festivo el verde la de técnica un poquito más F pero bueno esto también hay que hacerse hasta el 3 y después pues nada repetir hasta 10 veces así que facilito tenemos además cuánto tiempo para hacerlo 8 días de sobre hay que hacerlo todos los días así que sin problema voy a mirar el gas shop y de camino voy a comprar también las cositas que acabo de abrir literalmente el juego después del mantenimiento infinito ok he comprado por lo nada la primera vez y han metido aquí algo o que mmmm no diría que todo esto ya estaba antes personajes tampoco han metido ninguno un poco de fe no ¿dónde se apetece meter nada aquí en la tienda o que? aquí tampoco han actualizado nada ok igual debería haberme leído las noticias antes de de abrir el vídeo también digo eh un segundo ¿a que me estás contando? de la campaña si tenemos algún try más o que? ehh se han añadido recompensas del nivel del 3 al 5 que son las memorias esas ya sabéis en nivel 3 y 4 dan SR y en nivel 5 dan la UR esa que hemos visto eh ganaremos más medallas desde el 29 hasta el 8 ah y hay una segunda ronda desde el 15 hasta el 26 dirán algo nuevo en esa segunda ronda ae imagino que mínimo especial mission pero no sé si algo más ehh bueno esto es lo que recomiendan de la tienda que es una memoria son memorias ¿no? lo que recomiendan ah bueno y el cubo, la ochaco y tal yo creía que iban a poner a alguien más rebajado de precio vale, si que hablan de los objetos lo que pasa es que lo que nos están diciendo son cuáles son los que ellos ven que rentan más y tal y lo que hay en la tienda pero no han metido absolutamente nada nuevo así que F y lo otro que me queda por ver antes de tirar la single a ver si hay suerte que llevo como 3 multis a base de single sin sacar nada aquí han metido el buffo pero han metido... no seguimos teniendo 3 strikes ok pues nada yo creo que voy a tirar directamente vamos a echarle un ojo también a a nuestro amigo pulpesco ya por curiosidad tremendo papucho eh a ver, toma aquí que haces con la skill 650 de daño a un single target alta posibilidad de binding es cegarnos a un oponente su ataque de la pata chulo ataque de la pata de pollo 350 a un single target baja la velocidad un 30% bastante bien para el pvp y da personaje o sea que se pone en cobertura o sea que cubre a los demás a tanquear vaya pero y tiene algo para subirse a la defensa o algo hace 300 a un oponente media chance de binding que creo que es cegar y además baja la defensa 25% no está mal incrementa el vale es para llevar con personajes de de kokoro los va a buffar a todos está bastante interesante sobre todo para eventos en los que llevas todos los personajes del mismo tipo incrementa el poder de los aliados un 15% y la velocidad de los aliados un 25% cuando está cubriendo los ojo ni tan mal eh cuando se pone a cubrir los los potencia bastante 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 guay dámelo en el single ya que estamos en el single en el single en el single y nos vamos para casa a tirar y ya digo supongo que subiré algún videito sobre uy que tristeza sobre el evento cuando me lo haya hecho supongo que subiré directamente un vídeo haciéndome el ultra y ya de camino ahí hablo de cuántas gemas se pueden sacar en total porque ahora mismo simplemente es algo que he calculado por encima ah lo que no he visto es la recompensa vamos a echarle un ojo un segundillo vale a poche edad ok pues me había guardado el single de ayer de ayer no había llegado a tirar así que ni tan mal que se me ha olvidado por ver un mal evento dos cosas primero las misiones que tenemos aquí tenemos piecitas de la mina va a estar muy bien poner ponerla a tope a la mina las sr son muy pero que muy útiles por resetear no dan ni una gema ni una triste gema pero pero que os pasa que aquí obviamente tampoco pero bueno comidita que no está mal y aquí en la lotería que es lo que teníamos eh tenemos el orbe a alfa supongo que el que el otro orbe estará en la última línea otra vez en la once sí en la once para que entre el miedo y quieras avanzar lo más rápido posible aquí tenemos estos maletines que parece que van intercambiando entre uno y otro en algunos niveles este maletín básicamente nos va a dar piecitas de de personaje random como vemos aquí hay diez y son por uno todos son por uno en el once también son por uno sí y también sí parece que siempre son por uno ni tan mal en este dan de R después este R también en este de ese R en el cuarto ya nos darían de R pues está bastante bien para conseguir eso pues que al final viene a ser como esto pero de alguien en concreto y después unas cuantas gemas que ya echaré la cuenta también de cuántas se pueden sacar cuando diga en en total cuánto se puede sacar pero bueno hay que ir seguro a por a por la memoria a por las piecitas a por las estrellas y a por las gemas al final es lo más importante y después si hay aquí algún objetito esto por ejemplo rentaban bastante y los casquitos y eso también pero bueno ya le echaremos un vistacillo en profundidad cuando suba lo que es el el videito del bicho en UR que ya digo no sé será de oscuridad y habrá que usar personajes de luz que en ese caso debería usar al al oro maito porque creo que es el único que tengo o lo que es UR y bueno pero bueno si es de luz aunque sea puedo llevar personajes 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 random y seguro que puedo hacerle daño con el Bakugo azul por ejemplo seguro es destrozado bastante ya que no está en desventaja no como en el boss anterior con así destrozaba pero estaba en una pequeña desventaja así que nada por aquí vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado dejar un like si es así un comentario una suscripción y nos vemos en el próximo videito adiós y